Bueno, pues yo voy a hablar un poco de la optimización del PageSpeed, ¿vale? Para nuestro WordPress. Lo primero, voy a hablar un poco de qué es el PageSpeed. Pues una herramienta desarrollada por Google para medir el rendimiento de nuestra página web que se basa en la puntuación de 0 a 100 puntos, 0 siendo lo más bajo y 100 lo más alto. Lo que hace realmente es medir un análisis de 10 puntos y, sobre ese análisis, pues ya va haciendo la puntuación más o menos alta, ¿vale? ¿Por qué es tan importante la velocidad para nuestra página web? Pues es muy importante, sobre todo, para la experiencia del usuario. La experiencia del usuario, cuanto más velocidad y menos tardemos en acceder a nuestra página web, vamos a estar más contentos y posiblemente no abandonemos esa web y tengamos menos tasa de rebote. Esto Google lo sabe y al saberlo y tener una mayor velocidad, lo que te hace es aumentar tu sello. Te mejora, te subes más posiciones y es todo recomendable. Por lo tanto, si a mayor velocidad mejor SEO, tu conversión en la página web va a ser mayor. Por lo tanto, tener una mayor velocidad, resultado final es que la conversión de tu página web va a ser mucho mejor que si no la tienes. Bueno, para este evento hemos creado una página web, ¿vale? Se llama Hosting WordPress, desarrollada sobre nuestro hosting. Y, bueno, no se ve muy bien aquí. La verdad es que se ve un poco mal. Pero hemos hecho un análisis, primeramente, una vez terminada la página web, no hemos puesto en la piel del usuario diciendo, vamos a crear una página web con WordPress sin hacer ningún análisis, sin hacer nada. Hemos hecho una compra de una plantilla en Tenforest sin, primeramente, analizarla, ni mirar código, ni nada. Porque el usuario medio realmente no mira el código de una plantilla antes de comprarla. Lo que mira es que el diseño le guste. Si el diseño le gusta, compra esta plantilla, la instala y desarrolla el WordPress, ¿no? Pues hemos hecho una similitud de lo que haría un usuario medio. Una vez que la página web está con su plantilla, con su plugin, con todo lo demás y desarrollada con todo el contenido, hemos hecho un análisis. Como vemos aquí, la puntuación de análisis es de 82 sobre 100, que no está mal para empezar. En la que vemos que hay cuatro puntos que ya están aprobados por el PageSpeed y otros 6 en los que no pasamos el test, ¿vale? También le hemos hecho un test de velocidad para empezar, antes de hacer ninguna optimización, porque el PageSpeed también no te dice la velocidad real que tiene la página web, te da una puntuación sobre el rendimiento. Para ello, vemos con la herramienta de PingDong, que es para análisis de velocidad, que la página web ya está en una velocidad de 1,94 segundos, que es bastante rápido. Recordemos que Google recomienda que una página web debe estar en menos de dos segundos de carga. Por lo tanto, ya de principio, la página web va bien. Esto es debido a que el hosting influye mucho en este tema de carga, que hablaremos un poco más adelante sobre el tema del hosting. Y también vemos que la página no es un gran tamaño, ¿por qué? Porque recomendablemente no hace falta tener una página de 10 MB que sobrecargue de imágenes, como ya nos ha comentado anteriormente nuestra compañera Beatriz, y tenés que tener una página también utilizada en código. Esto es muy importante porque la plantilla realmente es la que al comprarla, puede ser que tenga fondos muy grandes o fondos muy pequeños, que tenga mucho código y que amplíe o reduzca el tamaño. En este caso, como ya he dicho, no hemos hecho ningún análisis previo, pero vemos que la plantilla realmente está bien diseñada y bien optimizada. Aquí podemos ver los puntos del PageSpeed. Vamos a empezar hablando de priorizar el contenido visible, que sería el punto número 2. Priorizar el contenido visible, lo que quiere decir esto es que hay que meter el contenido visual que vamos a ver en nuestra página web a principio, la primera parte. Digamos que el código de la página web, HTML, que te muestra el navegador, ahí está todo el código fuente. Pero lo que vamos a ver, ya sea el título de la página, el texto del slider, la primera carga de eso, debe estar la parte de arriba. Porque cuando empieza a descargarse la página web, no tenga que descargarse todo el contenido y todo el código HTML antes de mostrar nada. Por eso, normalmente, esto casi todas las plantillas ya lo traen optimizado, ya que cargan los CSS de forma externa y los JavaScript de forma externa, entonces el HEAD es bastante pequeño. Y a partir del BODI, al ser pequeño, pues ya empieza a cargar el contenido. Y es un punto en el que normalmente está basado en casi todo. Pero veremos posteriormente cómo penaliza a utilizar otros tipos de plugin. El tercer punto sería evitar las redirecciones de la página web. Bueno, pues esto es que si tenemos una página web como la que hemos hecho anteriormente de hostingwordpress.es y tenemos la redirección a www, pues ya hay una redirección. Está tardando un poquito más porque hace una redirección, hace otra petición, esa se descarga. Cuando hay una redirección no pasa nada y Google te va a dar como bueno. Pero a partir de dos, ya si va a haber una, te lo va a marcar en amarillo o en rojo, diciendo que no es una buena práctica porque tenemos muchas redirecciones. Esto pasa mucho cuando tenemos un WordPress alojado en una subcarpeta, como por ejemplo blog, y nuestro dominio redirecciona. Entonces, ya si redirecciona a barra blog y además a barra a 3w, pues ya son dos redirecciones. Y si encima tenemos 80ps, ya son tres redirecciones. Por lo tanto, hay tres redirecciones. Lo que recomiendo es que siempre nuestro WordPress esté en la raíz de nuestro dominio, no esté alojado en una subcarpeta o no haya ninguna redirección posterior. Ahora vamos a hablar sobre el rendimiento del tiempo de respuesta de nuestro servidor. Esto, prioritariamente, el hosting tiene mucho que ver en esta parte. El procesador con el hardware y el RAID SSD es un avance de estos últimos años que ha sido espectacular en cuanto a velocidad. Lo más recomendable es tener SSD. ¿Por qué? Porque tanto los sistemas de caché como el propio WordPress tienen muchos ficheros donde lee y escribe. Cuanto más lenta sea esta lectura y escritura, más lento va en nuestro WordPress al final. Por lo tanto, el SSD es principal. El procesador, al igual que en una computadora de casa, cuanto mayor sea y más potente sea, más rápido te va a ir la página web. Los procesadores antiguos o un servidor antiguo te va a penalizar más porque utilizas tecnología desfasada o tecnología con procesadores más antiguos, por lo que recomiendo que sea un hosting con procesadores y útiles de tecnología de hardware. El centro de datos en España. Esto es principal porque cuando hacemos una petición a una página web hay un tiempo de respuesta. Si este centro de datos donde está alojado nuestro servidor está fuera de España, fuera del usuario final, pues más o menos tiempo va a tardar. Normalmente los centros de datos españoles con la conectividad telefónica Yastelio 1, que tiene un acuerdo, suelen ser de entre 2 y 15 milisegundos por petición, que es muy baja. Pero si nos vamos a alojar WordPress, por ejemplo, a un hosting de Estados Unidos, pues la latencia va a ser entre 100 y 150 milisegundos. Lo que convierte cada petición por CSS, JavaScript, video, lo que sea, pues va a penalizar entre 100 y 100 milisegundos más. Por lo tanto, que si tenemos una página con unas 50 peticiones o 50 requests, puede aumentar el tiempo unos 5 segundos aproximadamente. Por lo tanto, el centro de datos que esté alojado donde el usuario final es bastante importante. La CDN para visitas extranjeras. Como han comentado anteriormente, la CDN está muy bien siempre y cuando tengas contenido de visitas de fuera de donde tú te mueves. O sea, si tú estás en España y tu tráfico principal de español, tampoco te merece la pena tener una CDN, ya que es bastante cara. Sin embargo, si tienes un movimiento de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de cualquier sitio, tener una CDN te ayuda, ya que está replicado todos los CSS, JavaScript, imágenes, por todos los centros de datos del mundo y te lo vas escupiendo del sitio más cercano, más cercano que tengas. Por lo tanto, es recomendable siempre y cuando tengas una página que sea visitada por bastantes sitios que no esté dentro de tu país. El software, al igual que el hardware, es el principal en un hosting. Tener el software desactualizado conlleva a que tiene la carga mucho menor, ya que si nos comparamos PHP 7, que ahora ha habido una evolución tremenda en cuanto a velocidad, a PHP 4, PHP 5.2, 5.4, veamos como progresivamente la velocidad ha aumentado muchísimo. Desde 5.2 a 5.6, que es la última de PHP, la diferencia de velocidad mejora bastante. Y si nos pasamos a la PHP 7, mejora todavía mucho más, incluso el doble de velocidad que tenemos con PHP 5. ¿Qué pasa con PHP 7? Que WordPress, el núcleo, digamos que sí, ya es compatible con PHP 7, pero no todos los plugins. Por lo tanto, ¿podemos probar a poner nuestro WordPress en PHP 7? Yo lo recomiendo. Que se pruebe, se ponga en PHP 7, se pruebe la página y si funciona todo correcto, yo la dejaría ahí, porque va a aumentar la velocidad mucho mejor. ¿Que haya algún plugin que haya incompatible? Pues tenemos dos opciones. O quitamos ese plugin, ponemos uno que sí sea compatible, o volvemos a versiones anteriores. Hoy en día, con cualquier hosting, por ejemplo, con nuestro hosting, es muy sencillo cambiar de versión de PHP. Con un simple clic, pasaría de una a la otra. Y si quieres echar para atrás, igual, no habría ninguna diferencia. ¿Vale? Tener software actualizado a nivel también de hosting es muy importante, porque ya no solo por la velocidad, sino por el tema de la inseguridad. Tener desfasado un servidor Linux o una versión anteriores te puede provocar hackeos, y hackeos puede provocar que sobrecarguen el servidor porque le están haciendo un ataque, y todo ello hace que tu página o tu presencia en internet vaya a ser mucho menor. Por lo tanto, un hosting que no esté con la última tecnología en hardware o con la última tecnología de software, no merece la pena estar con ellos. Merece la pena irse a uno que sí esté. Aquí no está de la mano de WordPress, pero sí del cliente, es decir, del usuario de WordPress, es decir, yo prefiero estar en este hosting que voy a aumentar la velocidad, ya que sus recursos son mucho mejores que en el que estábamos. Si vale un poco más o un poco menos, ya es cuestión de cada uno. Los sistemas basados en caché, que bien conocemos como todos, que son mencaché, APC, barniz, que ya son bien conocidos y que utilizan diferentes plugins, son sistemas basados en RAM, que normalmente lo tienen casi todos los hostings, nosotros sí los tenemos. A petición de cualquier cliente podemos activar o desactivar el que desee, incluso la configuración. Y de software de nivel de temas de hosting compartido y VPS, es muy recomendable porque cuando tienes un hosting compartido con software antiguo que realmente si hay un usuario que empieza a hacer importaciones, que empieza a sobrecargar el servidor, está perjudicando a todos los otros clientes que están en el mismo hosting compartido. Tener un aislamiento parecido a lo que es un VPS, pero en un hosting compartido con la tecnología Cloud Linux, es muy recomendable, ya que si hay algún cliente, digamos, ruidoso dentro de nuestro hosting, pues lo va a aislar. Lo va a aislar a ese y lo va a capar y a lo otro vamos a seguir con la misma velocidad. Pero no por culpa de uno vamos a perder toda la velocidad. Por lo tanto, en ese tipo de software es bastante importante. Y los VPS, básicamente, los VPS es como un club Linux, pero solo dedicado para ti y que aumenta mucho el rendimiento porque se puede poner los recursos que se quieren, se puede ampliar los recursos sin problemas y de métodos calientes. Bueno, ya pasamos a lo que sería más WordPress. Tener actualizadas las plantillas de plugin, pues esto es igual de recomendable que tener actualizado el sistema de nuestro servidor. Tener un WordPress antiguo siempre va a ser más lento tener un WordPress nuevo. Y tener los plugins desactualizados, pues puede conllevar lo mismo, a que la velocidad va a empeorar y posiblemente haya algún hackeo. Y el hackeo, pues conlleva todo lo que he dicho anteriormente, aparte de la inseguridad. La optimización de la base de datos. Aquí llegamos a, vamos a optimizar nuestra base de datos. Es bastante importante ya que realmente una página como WordPress, que está hecha en PHP, MySQL o MariaDB o cualquier sistema de base de datos, lo que hace es hacer peticiones constantes para coger información de la base de datos. Tener una base de datos bien optimizada es súper importante para que esas peticiones tarden menos. Por lo tanto, lo primero que recomiendo en mi caso es que pasemos del motor InnoDB a MySan, si ese es el caso que tenemos nuestro WordPress con InnoDB. ¿Por qué? Porque hay ventajas y desventajas respecto a un motor que a otro. Y no me quiero meter en eso, pero sí es verdad que InnoDB es mucho más lento debido a que su complejidad de las tablas es tan grande que hace que retarde todo el proceso. Y MySan es mucho más rápido. Además que MySan se puede optimizar y InnoDB no se puede optimizar y otro tipo de ventajas. Pero yo recomiendo que nada más que el console, el hecho de pasar de InnoDB a MySan, se puede notar bastante mejoría, ¿vale? Luego, pues otro de los casos que me suelo encontrar muchísimo es que tiene nuestros clientes un montón de revisiones. Escribo un texto y le doy a guardar. Escribo una coma y le doy a guardar. Y tienen para un post 1.500 revisiones. ¿Realmente esto sirve para algo? Pues yo creo que no. No, lo único que te hace es aumentar tu base de datos tanto, tan grande, que va a ser una petición más lenta. Cuando hagamos una petición a esa tabla donde hay de un post 1.500 revisiones y de otro otras 1.500 y así, tendremos una tabla tan grande que para pedir un solo dato nos va a llevar mucho más tiempo que si la tuviésemos utilizada. Por ello, lo que recomiendo es que las revisiones o se desactiven o se pongan con un límite de pocas revisiones. Esto es tan simple como abrir nuestro wp-medio-config.php de la raíz y meter esas líneas. Tanto el false para desactivarlo completamente y el número de revisiones por 3, 4, 5 y a las que deseen. Ahora vamos a hablar del plugin wp-optimize. Lo que te hace este plugin es optimizarte la base de datos respecto a una serie de puntos. Lo que te hace es que te limpia la base de datos de las publicaciones, las revisiones antiguas que hemos dicho, de las quitas, te borra las páginas o posts que tengan la papelera, te elimina contenido de spam de los comentarios, etc. Y te va haciendo todas estas revisiones de vez en cuando y haciendo este tipo de optimización para aligerar la base de datos es recomendable. Lo bueno de este plugin es que aparte de poder hacerlo manualmente e ir seleccionando lo que quieres, hay una configuración donde se puede configurar los mismos pasos pero de una forma automatizada y que cada periodo de tiempo te lo haga de forma automática y no tengas que preocuparte. En este caso se puede programar cada mes, semanal y diario. Tampoco hace falta tenerlo diario, pero sí es recomendable de vez en cuando ir actualizando, mejorando, optimizando la base de datos. Los sistemas de caché. Esto es imprescindible para que una página web vaya rápido. WordPress de por sí no es lento, pero no es de lo más rápido. Por lo tanto, siempre es recomendable instalar un sistema de caché. Yo propongo esos tres sistemas de caché. Y puede ser que algunos digáis que cómo no he metido el W3 Total Caché, uno de los plugins más conocidos por la comunidad. No lo he metido por un solo motivo, de que tiene tanta configuración y puede llegar a ser tan compleja que tantos de nuestros clientes se han quejado que lo he eliminado y ya es que ni lo recomiendo, porque aparte de que sí es verdad que es un buen plugin, lo hace muy bien, pero al usuario final básico no le resulta difícil y por ello hay otros sistemas que funcionan igual de bien y no hace falta tener tanta configuración. Vamos a hablar del W3 Super Caché, que posiblemente también sea lo más conocido. Lo que te convierte es todo el código PHP y lo que te devuelve el servidor al navegador, lo que sería el código fuente. Pues esto te lo mete en un archivo y te lo guarda en el archivo para que la siguiente petición no haga ninguna petición a la base de datos ni cargue nada. Directamente te muestra ese archivo, esas dos fotografías de la página web que ya había hecho, te la muestra y esto va a evitar todas las peticiones que se van a hacer a base de datos y todos los transcursos que va a hacer que retarce. Para ello tiene una configuración medianamente sencilla en el que habilitando la caché y habilitando las opciones recomendadas de cada apartado avanzado sería suficiente para que la página fuese rápido. Aparte de ello tiene configuración de CDN, configuración de plugin para que sean cacheados, un preload para que te recargue la caché antes de que ningún usuario se meta, etcétera. Vamos a hablar de W, el Workfence Security. Este a lo mejor no es conocido por el sistema de caché ya que es un plugin de seguridad y bastante bueno, pero bueno, no vamos a hablar de seguridad. Pero tiene un apartado de performance en el que tiene un sistema de caché muy fácil de configurar igual de rápido, casi igual de rápido que los demás. Solo haría falta activar el modo Falcon, como vemos ahí, que te pueda aumentar, según dice el plugin, de 30 a 50 veces la velocidad del sitio y tres simples chatbots donde puedes seleccionar que si tu página es HTTPS que te cargue la HTTPS y que si haces una modificación o cualquier actualización de tu WordPress que se auto limpia la caché para que vuelva a ser cacheada de nuevo con tu actualización incrustada. Bueno, aparte de eso también podemos seleccionar las páginas que no queremos que sean cacheadas, etcétera. Llegamos al WP Rocket. Es un sistema de caché, quizá no muy conocido porque es de pago, no está dentro de los plugins de caché, pero para mí es el que mejor resultado está teniendo. Es un plugin donde se compone de otros posibles muchos plugins, pero en cuanto a velocidad y compresión de código es bastante bueno. Como podemos ver, la configuración tiene bastante configuración, pero aparte de ser un sistema de caché, tiene también el Easy Load, que más posteriormente hablaremos, que ya te lo puede hacer. La optimización de archivos HTML, la caché en el móvil donde se puede configurar para que haya una caché móvil diferente a la de PC, etcétera. También tiene opción avanzada. La limpieza de la base de datos que hemos hablado antes del WP AutoOptimize. Este plugin ya lo trae de forma también nativa y no necesitamos tener varios plugins, uno para caché y otro para optimización. Tiene precargas, tiene CDNs, tiene limpieza de barniz, tiene herramientas de burgado de reindexación y tal. Y lo recomiendo bastante, pero tiene una licencia que son 39 dólares por dominio y puede ser que no todo le parezca bien. Cuando hay otros plugins que son gratis, que puede tener el mismo funcionamiento. Aquí he hecho una pequeña comparativa de cómo se hemos ido optimizando hasta la parte de ahora nuestra web. Y podemos ver que entre las tres, el que mejor tiempo da es el Rocket. La diferencia es bastante pequeña, no hay gran diferencia, pero vemos que es más rápido. Y además de que sea más rápido, si nos fijamos en el tamaño de la página, ha disminuido respecto a los otros dos. Esto es porque también comprime mucho mejor que el otro sistema de caché y por eso la velocidad es más rápida. Habilitar la compresión Gzip en el servidor es algo básico. El que no tenga activo o el hosting no lo tenga activo, ese hosting no merece la pena. Habría que irse de ahí porque es una cosa que lo tienen todos y mejora la velocidad notablemente, ya que te va a comprimir todo el código que te lo va a enviar de un sitio a otro. Para tenerlo activo es muy sencillo, debe estar en el hosting activado e instalado el módulo de flat de Apache y activo en el servidor. Y solamente añadiendo esa regla dentro de nuestro htaccess, al final del htaccess ya tendríamos nuestra compresión para todos esos tipos de archivos, html, xml, javascript y todo demás. Es bastante simple, no hace falta ni instalar nada ni nada por el estilo. Especificar la caché en el navegador. Esto es muy parecido al anterior, ya que se compone básicamente de lo mismo, de un módulo que tiene que estar instalado en el hosting, que es el módulo expires de Apache y añadir todo ese taco de reglas dentro de nuestro htaccess. Lo que te hace esto es que el tiempo de expiración de la caché, digamos, nuestro navegador cuando entra en una página web se descarga todo el contenido, el css, el javascript y tal, y si no tenemos ningún tiempo, pues cada vez que entra se vuelve a descargar. Entonces, lo que hacemos con esto es que, ya que se ha descargado, no necesitamos descargarlo otra vez, porque el javascript, el css, las imágenes no suelen ser modificadas. Entonces, aquí le vamos dando un tiempo, ya dependiendo de lo que queremos, si vamos modificando más la página o menos, pues podemos ponerlo más alto o más largo. Por ejemplo, la imagen, pues configuración de un mes, la fuente de un mes, los javascript de semanas, ya la configuración que queramos, pero no tiene sentido estar cada petición descargándose todo, ya que realmente todo ese tipo de archivos suelen ser los mismos. Mirificar el html css y javascript. Esto lo que hace realmente es, te coge todo el html y te lo comprime en una sola línea. Comprime en una sola línea, no haya comentarios, no haya espacios, va a reducir el tamaño. Al reducir el tamaño, mejora la velocidad. Entonces, es recomendable minificarlo, para que así aumente la velocidad. Con el javascript y con el css, hace prácticamente lo mismo. Te coge todos los css y te lo minifica en una sola línea. Y con el javascript igual, por el mismo motivo, que lo que hace realmente es, al ocupar menos espacio de archivo, se va a descargar antes y va a ejecutarse con más velocidad. Optimización de imágenes. Bueno, aquí ya hemos podido hablar con nuestra compañera Beatriz sobre un poco de optimización de imágenes. Y yo sí me meto un poco mal en los plugins y no tanto en las herramientas de escritorio como a ella más le gusta. Tenemos varios diferentes tipos de formas de optimizar las imágenes. Aparte de las que ha comentado ella, está la propia que te optimiza PageSpeed. Que como vemos aquí, una vez que te dice las imágenes que tienes que no están optimizadas, hay un enlace de descarga donde te descargas estas imágenes ya optimizadas por Google. Entonces, simplemente sería descargar este zip que te proporciona Google y subirlo a nuestro servidor reemplazando las imágenes. ¿Qué pasa? Aquí teniendo dos imágenes se puede hacer perfectamente porque son muy pocas, pero en un momento en el que tengamos una web sin optimizar con 5000 imágenes porque es de un periódico o cualquier cosa, hacerlo manualmente esto es muy tedioso y te llevaría muchísimo tiempo está buscando la imagen, está aquí, se reemplaza aquí, está en esta carpeta, está en la otra. Se puede hacer cuando tiene pocas, pero cuando tiene muchas recomiendo utilizar algún plugin. El EWWW. Este plugin es de los mejores, es súper configurable, se puede configurar el tiempo, la compresión de la imagen, se puede configurar el tamaño de la imagen, se puede configurar infinidad de cosas. Solo tiene una pega que utiliza la función Excel. La función Excel del servidor es muy insegura tenerla activa, ya que si está activa, con cualquier PHP podemos ejecutar cualquier instrucción de comando de nuestro servidor. ¿Qué conlleva? Que si cualquier plugin tiene seguridad y nos pueden colar un PHP, podrían ejecutar cualquier cosa en nuestro servidor, incluso podrían borrarnos todo. Por lo tanto, sí es verdad que es un buen plugin, pero no es recomendable ya que usar esta función. Casi todos los hostings, por defecto, esta función la tienen desactivada. Se puede pedir, por ejemplo, si fuese un VPS que se activase para ello, se podría pedir que se activase, optimizar toda la imagen y volver a desactivarlo. Es lo que recomiendo, pero no tenerlo constantemente siempre activo, ya que un posible hackeo podría ser un destrozo para tu página web. El VWP SMOOSH, que se basa en la teología SMOOSHIT que he hablado anteriormente. Este no necesita nada. Este es lo que hace realmente con la teología SMOOSHIT en la nube, te lo optimiza, te optimiza la imagen, digamos que te la sube, te la comprime, te la descarga y te la reemplaza en tu servidor. Es bastante recomendable, ya que te lo hace de forma automática. Tiene dos versiones, una gratuita y otra de pago. La diferencia de la gratuita y la de pago, aparte de tener opciones en la de pago, es que la gratuita solo te deja optimizar de paquetes de 50 imágenes. O sea, si tenemos por ejemplo 200 imágenes, tendríamos que darle al botón optimizar 4 veces, porque no te lo optimiza todo de golpe. Si no tiene muchas imágenes, pues se puede hacer directamente con el plugin. Lo bueno que tiene también este plugin es que directamente cuando subimos una imagen, al subirla ya la optimiza. No hace falta volver a estar ejecutándolo para que vaya optimizando. Entonces, cuando vamos subiendo a partir de que lo hemos instalado varias imágenes, pues ya lo vamos optimizando tanto las miniaturas como la imagen principal que sube. ¿Vale? Bueno, el BJ Lazy Load no es de un plugin de optimización de imágenes, pero es muy recomendable. Lo que te hace este plugin, se ha hablado anteriormente de algo parecido, es una carga perezosa, digamos, de las imágenes y de los vídeos y frames. ¿Qué pasa? Que cuando tú accedes a una página web y ves la cabecera con el slide y poco más, ¿para qué quieres estar cargando las imágenes que hay en el footer o las imágenes que tengamos en la parte de abajo? Pues no es necesario realmente. Lo que es este plugin es exactamente eso. Conforme vamos haciendo scroll hacia abajo, entonces cuando vas haciendo la llamada a las imágenes o a los vídeos o los frames que tengamos y lo vas mostrando. Entonces, es bastante recomendable tener este tipo porque aumenta la velocidad y también lo que hace es ahorrar ancho de banda. Porque si estamos navegando, mucha gente se mete en nuestra página por cualquier motivo, todo eso provoca que el ancho de banda aumente. Pero si todo eso se va y no va a estar mirando todas las imágenes de la web, pues no hace falta. Por lo tanto, vamos a ahorrar bastante ancho de banda. También es funcional este plugin como pongo aquí con vídeos externos como sería YouTube, Vimeo y otro tipo de plataformas. Bueno, aquí hemos llegado a un punto caliente de los que más problemas suele tener, que es la eliminación del javascript que bloquea la visualización. Lo que quiere decir esto es que si tenemos, o habréis visto muchas páginas web, que cuando accedes se ve el icono de cargando y hasta que no carga todo entero no te muestra la página web. Eso es lo que te está haciendo un javascript bloqueártelo, el contenido hasta que no estén todos los recursos descargados en tu navegador. Eso es lo que no le gusta a Google. Porque digamos que lo que ellos quieren es mostrar información muy rápida. Aunque no esté completa, pero empezar a mostrar información al usuario lo más rápido posible. Esto lo solventamos de forma sencilla poniendo todos los javascript en el footer. No hay ningún problema. Cogiendo todos los javascript poniéndolo en el footer, se soluciona. ¿Qué pasa? Que hay algunas plantillas que no están bien programadas o no están con la organización adecuada, ¿no? Que meten javascript directamente en medio del código y si por ejemplo está haciendo una llamada a otro javascript que todavía no hemos cargado, pues fallaría. Pero normalmente las plantillas casi todas están bien programadas en las que las peticiones de javascript se hacen en el header en el footer y no hay javascript intermedio que te pueda bloquear el contenido. O sea, que con un plugin que vamos a ver ahora, cogiendo todo este material y poniéndolo en el footer sería suficiente para pasar una parte del test. Porque luego está la otra que dice que el CSS es el contenido de la mitad superior. Eliminar el CSS es el contenido de la mitad superior de la página. Esto es... Normalmente el CSS no es como el javascript que se puede cargar en el footer. El CSS solo se carga en el head. No se puede cargar en llamadas externas desde abajo, ¿no? Y lo que pasa es que para llegar al contenido tiene que hacer muchas peticiones a diferentes CSS. Entonces, antes de llegar va a retardar la página y eso es lo que no le gusta a Google. ¿Forma de solucionarlo? Añadiendo el CSS directamente en el HTML. Abriendo la etiqueta style, metes todo el CSS, cierras la etiqueta style dentro del head y muestras. No tiene que hacer ninguna petición externa. Al no hacer ninguna petición no se para en la descarga del contenido HTML y al no pararse continúa. Y esto Google es lo que pretende que hagamos. Esto lo podemos hacer de una forma sencilla con el plugin auto-optimize que lo hemos visto antes para optimizar o para minificar el HTML, CSS y Javascript, ¿vale? Que en la opción avanzada lo podemos ver en la pestaña de arriba recortada, ¿no? Que te dice que lo que te hace eso es forzar que el Javascript te lo inserte dentro del head. Pues si la desactivamos siempre la va a mostrar en el footer, ¿vale? Y abajo que te mete todo el CSS inline, en línea, ¿no? Digamos, dentro del HTML que he comentado. El resultado de, con todo lo hecho anteriormente, ¿vale? Teniendo este último punto solventado y sin solventar, digamos, poniendo todo en el footer y el CSS mostrándolo y no. Pasamos de 93 puntos a 97 puntos. Pero, ¿qué ocurre cuando hacemos todo esto y que supuestamente ya habíamos hecho todos los pasos y todos los puntos? Que salta el contenido que hemos explicado anteriormente de priorizar el contenido visible. ¿Por qué? Porque esta plantilla utiliza, no sé si se utilizaba 10 o 12 CSS con un contenido muy extenso. Entonces, si todo esto lo metemos dentro del head, pues hasta llegar el contenido que va a mostrar el usuario que empieza por el logo y el slider y tal, pues se va a descargar un contenido de a lo mejor 50 o 60k. Entonces, esto es lo que no quiere Google porque lo que quiere es que el contenido esté lo más rápido posible para estar mostrándolo. Por lo tanto, aquí ya el usuario que está optimizando, pues tiene que pensar y decir, ¿qué prefiero? Tener menos puntuación y que realmente empiece a cargar la página antes o hacerlo así, aumentar la puntuación y que Google me diga que está bien y continuar para adelante. ¿Qué perjuicios tiene? Realmente los perjuicios no solo en la puntuación, sino también en la velocidad. Como vemos, el antes, antes de hacer esa optimización, sobre todo el CSS, la velocidad es menor que cuando lo hacemos. ¿Por qué? Porque el contenido del HTML es tan grande que tarda más en descargárselo. Porque es más rápido descargarse dos ficheros pequeños que uno grande. Porque dos ficheros pequeños, como sabemos, nuestras páginas web tienen descargas simultáneas. La descarga simultánea, pues si te descargas dos de tamaño medio, va a ser más rápido que descargarte uno solo de tamaño grande. Por lo tanto, podemos mejorar la puntuación del page speed y ponerlo en 97 puntos y demorarnos 100 milisegundos, que no es nada, pero es tiempo. En esta página vamos rápido. En otras podría pasar a un segundo o incluso más. Y tenerlo así o preferir tener el CSS cargando mediante petición externa y que la página vaya realmente más rápida. El resultado final, optimización final, pues hemos pasado de 82 puntos a 97. Por lo tanto, hemos pasado el test del page speed sobradamente, que a partir de 85 ya te lo daría como válido. Y con esto, pues, aumenta la velocidad, mejora la velocidad y Google te va a ingresar mejor. ¿Vale? Pues esto es todo. Aplausos. 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 Gracias.